Dejar de lado tintes partidistas y trabajar sobre las coincidencias ofreció el gobernador Guillermo Pedrés Elías al encabezar los trabajos del foro de consulta ciudadana para la elaboración del plan estatal de desarrollo 2010-2015. A su llegada a este foro de consulta el mandatario estatal atendió a las familias de San Luis que piden regularización de lotes y servicios públicos. Tras este breve encuentro, las familias se retiraron satisfechas de haber sido escuchadas y atendidas, ofreciendo aplausos al jefe del Ejecutivo. Vamos a platicar puntualmente con el alcalde para buscar el mecanismo que más le convenga a la gente y que van a tener todo el respaldo de nosotros. En el evento participaron el secretario técnico del Ejecutivo, Roberto Romero López, así como los titulares de Zagarpa, Héctor Ortiz Escomani, de la Secretaría de Educación y Cultura, Óscar Ochoa Patrón, de SIDUR, José Inés Palafox y de Copresón, Francisco Burques Valenzuela. Ante más de 200 invitados conformados de empresarios, productores agrícolas, dirigentes de organismos, autoridades municipales y agrupaciones de la sociedad civil, el gobernador Guillermo Pedrés Elías pidió a los sanluicinos participar y plantear sus propuestas en materia de desarrollo y crecimiento, y no dejar la visión del nuevo Sonora a los funcionarios públicos. El plan de desarrollo no sea la visión nada más de los funcionarios en turno o de una consulta por encima y a la ligera. Yo quiero que este plan de desarrollo lleve la visión de ustedes, que ustedes nos digan por dónde y que nosotros acatemos esa orden y vayamos detrás de ustedes. Decirles que detrás del nuevo Sonora hay valores, hay principios, hay visión, hay la actitud y convoca a la reconciliación de los sonorenses, a que todos trabajemos de la mano y a que vayamos en unidad para sacar adelante los grandes retos que tenemos, destacó el mandatario estatal. Acompañado del secretario de Educación y Cultura, Óscar Ochoa Patrón, asistió a la escuela primaria Luis Encinas Johnson, para hacer entrega de la primera de varias subestaciones eléctricas para mejorar el servicio de energía a los planteles educativos. Este equipamiento forma parte del paquete de recursos para dotar a las escuelas de Sonora de mejores condiciones, para operar especialmente en época de calor, donde la refrigeración se ha convertido en un elemento indispensable. La subestación eléctrica a esta escuela también se les ha llevado a muchas más escuelas aquí en San Luis Río Colorado. Hemos logrado una inversión de más de 7 millones de pesos a las diferentes escuelas para poder tener esas subestaciones que nos van a traer ahorros y que nos van a permitir, como decía la profesora Marisela, tener aulas bien refrigeradas para que ustedes se puedan concentrar y que ustedes puedan aprender más y en mejores condiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!